Las peñas vuelven a la ciudad e inundarán zonas del centro, algunas diferentes a las de todos los años, así que vamos a reubicarlas. La Concordia seguirá siendo el pulmón donde se mantienen un año más peñas multitudinarias como son el caracol y carajillo. Aunque ahora estas dos peñas, que nunca se han movido de este parque, tendrán que compartir espacio con cinco más, la peña hueva, los choitos, el bizcocho borracho, la amistad y la otra. Cambiamos de escenario y nos vamos hasta el Paseo de San Roque, que será otra de las zonas en las que continuarán las cinco peñas habituales de otros años. Fugitivos, el tarro, la abuela, la crisis y la espince. A ellas se unirán este año la casetes. Uno de los nuevos escenarios para las peñas es el Parque de Adoratrices. Según se entra por la puerta principal del enrejado, a la izquierda, al fondo del todo. Allí se ubicarán Carioquita y los Agapitos. Por último, en toda esta calle, en toda la Fuente de la Niña, lo tendrán francamente fácil para ir a los conciertos de ferias las cinco peñas que cierran este recorrido. El buey, veodos, búfalos, escopitos y el pellejo. Las otras novedades de todo este entorno tienen que ver con el lugar donde se van a ubicar las atracciones infantiles. Ya saben, volverán al Parque de las Adoratrices como ya ocurriera en Navidad. Y eso sí, las atracciones de adultos irán en esta parcela que se está adaptando y sobre la que se trabaja en el final de la Avenida Juan Pablo II. Una calle la que confluye con la Fuente de la Niña tras pasar la Rotonda del Papa, donde se ubicarán también los puestos de comida y los puestos de ocio.